Ya te platiqué de este tema que causó muchísima controversia de por qué no es lo recomendable desayunar avenas y lo que tú buscas es bajar de peso. Bueno, pues ahora voy a hablarte de otro tema que también causó mucha controversia de eso, ese videotip que hice de 10 cosas que no te recomiendo desayunar y este es el tema del jugo. ¿Por qué el jugo de fruta no es una muy buena idea para desayunar? Y esto no es solo si quieres bajar de peso. Realmente el jugo de fruta no es una buena idea para nadie. ¿Ok? Te voy a explicar por qué. Como tú sabes, la fruta tiene azúcar y también tiene muchísimos nutrientes y tiene una maravilla que es que tiene mucha fibra. Cuando te comes una fruta entera, digamos que una naranja, tu estómago tiene que exprimir la fibra. Tiene que estar exprimiendo y exprimiendo la fibra para poder extraer el azúcar del jugo. Ahí es donde va todo el azúcar. Esto hace que el azúcar entre a tu sangre poco a poco, como con un goterito. Entra una gotita y el estómago sigue exprimiendo la fibra y entra otra gota y exprime y entran tres gotas. ¿Qué pasa con esta azúcar en la sangre? Que bueno, pues nuestro páncreas detecta que hay tres gotas o muchas gotas de azúcar en la sangre y fabrica unas cuantas, digamos, gotas de insulina. Fabrica la cantidad proporcional para sacar esa insulina de la sangre. La saca, se almacena, se quema y bueno, sigue todo ese proceso que es maravilloso. Nuestro cuerpo funciona perfectamente bien. ¿Ok? La fruta es un alimento perfecto. Cuando tú comes la fruta entera, la glucosa no se desbalancea. El azúcar entra poco a poco, tu glucosa está perfectamente bien, sube el nivel exacto. Y bueno, todo es una maravilla. Como te digo, todo funciona en maravilla. Pero, ¿qué pasa cuando tú te tomas el jugo? Bueno, pues cuando nos tomamos un jugo, el jugo entra en el estómago. Como no hay fibra, el estómago lo absorbe rápidamente y lo manda en chorro a la sangre. Entra un chorro de azúcar a la sangre. ¿Qué pasa? El páncreas detecta que hay azúcar en la sangre y lanza un chorro de insulina. ¿Sabes qué es ese chorro de insulina? Insulina en desbalance. Esto es un desbalance hormonal. Y como tú sabes, el sobrepeso y la obesidad son el resultado de un desbalance hormonal. Pero no solo eso. Todas las enfermedades también son el resultado de inflamación. Y una de las cosas que más nos inflama son los desbalances hormonales. Una de las desbalances hormonales que más nos inflama es el desbalance de insulina. ¿Ok? Entonces, estamos realmente metiéndole a nuestro cuerpo un golpazo de azúcar que no sabe manejar. Y por eso lanza un golpazo de insulina para sacar ese azúcar de la sangre rápidamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la saca rápidamente y entonces, así como sube, baja. Esto está hablando de un cuerpo, de una persona sana, ¿ok? En el caso de la diabetes es otra cosa. Una persona sana se toma un jugo, sube muchísimo el azúcar. Con esa misma intensidad baja porque su cuerpo responde perfectamente bien. Y en el momento que baja, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un bajón de azúcar. Entonces, el cuerpo te pide más azúcar. Esto ya te lo he platicado en muchísimos videos. Entonces, no te lo voy a platicar porque nada más creo que te quedes claro que realmente el jugo, con la idea de que el jugo no es un alimento natural. En el momento que le quitamos la fibra ya no es natural. Lo natural es la fruta. Y la fruta es una maravilla, pero es el caramelo de la naturaleza. Entonces, acuérdate, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo en el jugo. En un jugo te tomarás, ¿qué? Tres o cuatro naranjas. El jugo de tres o cuatro naranjas de golpe en diez, cinco, tres minutos. Muchísimas veces yo me acuerdo que mucha gente se toma el jugo de golpe como si fuera shot. Bueno, pues eso hace que entre muchísimo más rápido el azúcar. Si tú te tomas esas, te comes esas tres o cuatro naranjas enteras, de entrada es muy difícil porque la fibra no te permite comer tres o cuatro naranjas enteras. Pero vamos a pensar que te morías de hambre y te comes tres o cuatro naranjas. Bueno, pues ese azúcar no va a entrar de golpe en cinco, diez o quince minutos. ¿Ok? Nuestro cuerpo no está hecho para manejar tanta azúcar. Y por eso la madre naturaleza, Dios, como tú quieras ponerle, nos protege de la fruta poniéndole fibra. No tenemos que quitarle la fibra. Como te dije, la fruta es súper sana, pero es el caramelo de la naturaleza. Y hasta la fruta entera hay que comerla con moderación. Nuestro cuerpo no está hecho para esto. Y yo sé que muchísima gente te va a decir, claro que no. Yo he tenido muchísimas críticas cuando digo esto y me dicen, es que no, no sabes de lo que estás hablando. Entonces yo te voy a pedir una cosa. Usa el sentido común. Ok, de entrada, esto de la fruta te lo explico muy bien en el videotip 176 que se llama, la fruta hace daño. Ok, ahí te explico perfectamente bien por qué tenemos que comer la fruta con moderación. Ahí te va a quedar claro que es un alimento maravilloso. Pero también te pido una cosa. Quiero que uses el sentido común. ¿Tú crees que realmente nuestro cuerpo necesita estar comiendo fruta todo el día y le hace bien cuando la fruta hace que se dispare el nivel de insulina? Entonces, revisa ese videotip y me contestas. Contéstame aquí en los comentarios qué es lo que realmente tú crees de la fruta. Pero usa tu sentido común. Borra lo que te hemos dicho todos. Lo que te he dicho yo y lo que te han dicho todos. ¿Tú crees que tu cuerpo necesita estar comiendo ahorita kiwi japonés cuando vives en México o naranja alemana o yo que sé californiana cuando vives en Argentina? ¿O tal vez tu cuerpo necesita comer la fruta que está produciéndose en tu país? Y hay muchos momentos del año en donde la fruta es muy poca o casi no hay fruta en nuestros países. En invierno generalmente tenemos muy poca fruta. Entonces, hay que usar el sentido común. ¿Tú qué crees que es lo que tu cuerpo necesita? Piénsalo y guíate. Guíate con tu sentido común. No me creas a mí, no le creas a nadie, no le creas a los millones de nutricionistas, doctores, coaches como yo. Nada. Usa tu sentido común y tú di, ¿realmente esto es lo que mi cuerpo necesita? Contéstame aquí abajo qué es lo que tú crees acerca de la fruta. Soy Renata Arastra, profesional en intuición integral de bienestar infinito.